¿Qué onda chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me encuentro en mi servidor de Minecraft HSF Lo que quiero comentar a la gente es que voy a estar haciendo en este video gente Voy a estar haciendo una trampa Voy a tratar de hacer una trampa que moleste a nuestros enemigos Vamos a ver si los chabones nos vienen a campear Y vamos a hacer que se coman la trampa que vamos a crear para este video Recuerda dejar tu like gente si te ha gustado Recuerda unirte al servidor que es play.minilabs.es O puedes usar minilabs.es La versión es de la 1.7.10 hasta la versión 1.8.9 Después próximamente vamos a abrir un server en la cual es de la versión 1.16 Hasta la versión 1.19.2 Así que bueno, ahora sí los voy a dejar con el video y espero que les guste Bien, primero para distinguir nuestro client piedra base Vamos a rellenar todos nuestros bordes con piedra de base Para ver dónde vamos a poder hacer nuestra trampa Bueno, obviamente estoy en mi servidor Nadie sabe que estoy en construcción de creativo Pero eso lo voy a hacer porque es bueno en mi servidor Solamente voy a hacer esto en creativo Y después voy a agarrar los materiales necesarios para hacer Ahora vamos a rellenar esta parte y vamos a construir nuestra base Vamos a ver qué podemos construir para que hagamos una trampa Cosa que a nuestros enemigos que están conectados en el servidor Caiga nuestra trampa La base más trapera y más rápida La más rápida posible Seguramente la trampa la hago con Wordedit ¿Por qué? Porque creo que va a ser más rápido Más posible de que... Ahora vamos a hacer Barra Craft Listo, hacemos 1, 2 Ay no, necesitamos más Ahí, 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 ahí Y ahí está Tenemos nuestras vallas Buenísimo Ahora lo que vamos a hacer es agarrar una pala que tenemos aquí Lo que es el suelo vamos a llenarlo de madera Para que no se vea tan feo, ¿sabes? Es como decorar un poco la base No queremos que se vea tan fea así la verdad Bien, rompemos esto y ya tenemos la base decorada Ahora lo que voy a hacer es hacer aquí un hueco Creo que va a ser la caída de hacia abajo Voy a hacer la caída y los traigo de vuelta rápido Ya hice la caída Lo que voy a hacer ahora aquí necesitamos preparar la trampa Esto va a ser la trampa, ¿ves? Y de ese lado vamos a poner el cactus En el cual los enemigos vamos a ver cómo se hacen daño Y se mueren rápidamente Ahí la gente se dio cuenta que estoy grabando Así que bueno, un saludito a los pibes Gracias por el apoyo en el servidor también Lo que quieran conectar, ya saben, minelaz.es Vamos a buscar unos cactus No quiero poner set com loco A ver, voy a buscar el cactus A ver si consigo un poco de cactus Y los traigo, gente Ok, bien Encontramos nuestros primeros cactus, ¿vale? Vamos a ver estos cactus Vamos a ir a la base Vamos a ver estos cactus Creo que, no creo que gastemos mucho Solamente necesitamos uno Vamos a volver a la base Terminamos la trampa Y los traigo de vuelta, chicos Eh, rompemos esto ¿No tiene que tener cristal alrededor? Sí, exactamente Llenamos alrededor ahí Un solamente necesitaríamos uno Por si acaso Para que los enemigos no perleen Creo que las perlas no son tan buenas Por el momento No son tan buenas acá Vamos a hacer esto, ¿ves? Ahí Ahí Acá aquí va a ser un espacio más grande Para que la puedan ver Disfruten un poco el paisaje No, a ver, a ir allá, bro Va a ser la primera víctima en caer A la trampa No sé, vamos a ver Y bueno, desearme suerte A ver si me deja A ver Listo, lo metí, lo metí, lo metí Decime que no te tepeas, por favor Listo, ¿se cayó? No te cagas eso No te cagas eso No, se cayó a la trampa No, no se cayó a la verdadera trampa No pasa nada Subió No te cagas eso Eso no es la trampa, bro Eso no es la trampa, rey Eso no es la trampa, rey Por favor, no te mueras a la primera, por favor No te mueras, bro No No puede ser, bro ¿Qué te da? Petrice Luz y fuerza, nada Bueno, vamos a guardar su Zed Ya saben que el Zed lo guardamos A ver si se nos mete el compa Ah, se metió de una Listo, se metió de una Eh, ojalá que no se muera Vale Eh, hacemos esto Eh, las nuestras perlas las perdimos Me tomo veneno Me tomo manzanita también Es bueno, es bueno, es bueno, te compa Es bueno, te compa Preparo resist Eh, esta fuerza Me tomo manzanita rápido Ya, perro Me siento enojar, perro Lo siento Ahí estamos, ¿ves? Decime, ahí te moriste Ahora sí, perro Ahora sí, bro Decime que no tenés mincha Por favor, decime que no tenés mincha Bien Se tepeó Bueno, lo vamos a tener que matar Sabía, sabía que iba a pasar eso Sabía La ninja no tiene cooldown Y se pueden tepear instantáneamente Me tiro un combo Me tiro un combo Me tiro combito Le vamos a hacer Mucha destrucción ahora a continuación 17 segundos de fuerza, bro Se tomó notch Le robé los efectos de la noche Lo maté en el aire Y así lo matamos Tenemos una de las próximas víctimas Eh, no sé Uy, what the fuck Se le la dio A la verga Ya sabes Ya sabes que tenemos que hacer Que caigan en esta no Y en esta sí Desearme suerte Ya he muerto una vez Si me mata Literalmente Si me mata Quedo right Me quedan 34 minutos Para regenerar Pero bueno Vamos a ver si este enemigo nos mata Mente el rey A ver si solamente Se metió de una Obvio Hacemos un poquito de PP No nos movemos Resist Se potea, se potea No se mueve Lo tiré de una, bro Listo No se te pees Por favor No se te pees Si se da cuenta Y se te pea Estoy muerto Le pego por el hitbox Le pego por el hitbox Le pegué No tiene ninjas No tiene ninjas No tenía casco What the fuck Drop Ok Drop 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 Le rompé Le rompé Le rompé Le rompé No, no, no Bien, bro Listo, bro No lo quise matar Pobrecito, bro Me dio peinita, bro No Bueno No pasa nada Por lo que veo Acá la trampa de Cactus Si quita muchísima vida Quita muchísima vida Y acaban de venir dos enemigos Me da mucho miedo De verdad No se si era lento Hacer esto Listo Metí a uno Metí a uno Metí a uno Hacemos esto Subimos Listo Me tiro Agarramos a Stranchu Nos vamos a agarrar a este Listo Ahora sí Ahora sí Se murió Se murió Tepeate, bro Tepeate Ok El otro se tepeó Le robamos los efectos Le tiramos otra vez Nuevamente Se murió Se murió Se murió de caída No Vamos a hacer la misma táctica No tengo un switcher No tengo un switcher Esta, bro ¿Qué intentaste, porco? Ahí Le sacó el comentario Listo Listo ¡Eso! Se perdió solo Bien No se murió Bien A ver A ver Necesito a ver Necesito ver eso ¿Qué es el rey? No entiendo No entiendo cómo Que es el rey Te juro que no sé Cómo que es el rey Me morí por el agua No puede ser Más falso Si le gusta la trampa Ya saben Se pueden unir a mi servidor De jugar No se olviden de dejar su like La trampa Ya saben cómo hacerla Es muy fácil Literalmente En mi servidor El cactus Te quita muchísima vida Así que si le sirve Vengan a hacer esta trampa Para grabar un video Los pueden venir a grabar En mi servidor de Minecraft